¿Cuánto fumás por porrito? ¿Porrito? ¿Todos los días? No, uno, no, 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 uno, medio, no, nada. ¿Y aceite tampoco? ¿Aceite? ¿De cannabis? Ah, no, poquito, no, me aburre, me da geriátrico. ¿Pero te gusta estar re loca? No, yo ya soy loca. Ya sé, pero te gusta fumar. Pero no, 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 a mí no me gusta nada que me saque de mi eje. Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo ya estoy. Trabajé mucho para estar en eje. No quiero nada que me boludee, ni que me ponga loca. ¿Para qué construyo a mi persona así? Después me tengo que poner loca con una sustancia. Soy una p***. Punto com. Pero no viviste.